de Mapas con su propuesta de folclore latinoamericano y vamos a saludar en primer lugar, antes de sumergirnos en este mundo musical y lo que van a proponer a toda la comunidad de Venado Tuerto y de la región que siempre también se extiende la convocatoria. En este caso saludamos a Agustín Turdó y también Julián Cicercia, si lo pronuncio bien. Perfectamente. Bueno, aprobamos al menos eso. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por seguirnos. Gracias a ustedes por la predisposición, por venir y el saludo a todos los otros integrantes de Mapas que desde ya agradezco la predisposición, pero bueno, hacemos más ágil y charlábamos así en esta oportunidad. En primer lugar, consultarles a cada uno de ustedes desde dónde vienen, llegan a la ciudad de Venado Tuerto, vuelven a su ciudad, son desde algunos otros lugares. Yo particularmente soy de Rosario y tengo, en realidad tengo una parte de mi familia, digamos mi viejo desde Venado, vivió de acá hasta los 20 años, pero yo soy rosarino. De hecho mi viejo vino para acá para arreglar algunos asuntos y nos va a venir a escuchar también, pero yo soy rosarino. Bien. Sí, yo soy benadense y bueno, estoy viviendo en Rosario y hago música acá con los chicos. Particularmente, vos sabés que el grupo, ahora que me doy cuenta, somos todos de un lugar distinto. Sí. Porque el otro guitarrista es alteño. Ah, bien federal. Sí, y el bajista es de pergamino. Así que somos todos, digamos, de un... de lares diferentes, digamos. Perfecto. Y en tu caso particular, ¿cómo comenzaste a abrazar al mundo de la música? ¿Con qué instrumentos? ¿De qué forma? Yo desde la guitarra, muy chiquito, a los 5 años empecé. ¿Por inquietud propia? No. ¿Alguien de la familia te lo acercó? No, no me gustaba tocar la guitarra. Era una obligación. Mi abuelo, de parte de mi mamá, que es sanjuanino, y mi mamá también es sanjuanina, mi abuelo era guitarrista. Y de muy chiquito, él como que... Se ve que yo me quedaba viéndolo a él tocar la guitarra, ¿no? Cuando yo era mucho... Yo ni me acuerdo de eso, ni no tengo recuerdo de eso. Entonces le dijo a mi mamá que me mande a estudiar guitarra. Y mi vieja insistió, 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 insistió. Y ponerle que habrá sido... Ya a los 10 años, ya lo empecé a disfrutar. Ahí ya era algo que me gustaba mucho hacer. Pero de los 5 hasta los 10, no era, digamos... No era para nada mi intención, digamos. De hecho me gustaba más la batería como instrumento que otra cosa. Después estudié piano y dejé y ya me quedé con la guitarra. Y desde la música, ¿lo haces siendo parte de bandas, como músicos, o también de alguna otra forma? Yo soy profe de música, doy clase en mi casa. Doy clase en un instituto, ahí en Rosario, Instituto Pro Música. Y también formo parte de grupos, aparte de mapas. Toco en otro grupo que se llama Los Hijos de Buda. Toco en varias formaciones distintas, en un grupo de boleros, pavesa y he estado en otros grupos también con diversos tipos de música, digamos, estilos musicales, ¿no? Y a propósito de esto, ¿cuáles fueron esos estilos? Dijiste, boleros. Sí, boleros, jazz o jazz manush, se le llama, o jazz gitano, gypsy jazz. Es una música más europea, digamos, vamos a decir. El jazz más europeo, ¿no? He tocado, bueno, folclore con los chicos, tango, mucho tango, me gusta mucho el tango, con sus diversas, digamos, formaciones. He tocado, siempre desde el lado de la guitarra yo, ¿no? He tocado música brasilera mucho tiempo y lo sigo haciendo todavía. Hemos encontrado varios recursos, ¿no? Hemos estado en varios estilos distintos. Bien. Y continuamos, ¿no? Por supuesto. Bien. Tu vida está básicamente empapada de música. Así es. Bien. Y Agustín, en tu caso, benadense, que estás volviendo a tu ciudad. Sí, benadense, cuando hiciste la pregunta de, se me vino un recuerdo, mi primer acercamiento con la música, mi primera escucha, fue el disco de Circo Beat de Fito Páez. En realidad, en cassette. Me acuerdo que llegaba del colegio, tenía seis años, cinco años, y llegaba a la cena, a la mesada de mi vieja, que había un grabador y ponía el cassette de Circo Beat a escuchar. Y eso es parte de un aprendizaje, porque ahí ya uno empieza escuchando. Sí, de un despertar, podríamos decir. Escuchando música, uno aprende mucho también. Y bueno, después de chico, estudié guitarra con Silvia Longosni, acá en Venado Tuerto, con el chango, guitarra más folclore, aprendí a leer música. Y también pasé por varios profes de canto, acá en Venado, de chico. Y allá en Rosario estoy yendo a la escuela municipal, a un taller que se llama Interpretación de la Canción Popular, con Fander, Fander Molle, y Marcelo Estenta. Soy alumno de guitarra de acá del Maestro, ya hace varios años. Hace como tres años cada vez. Más, hace como cinco años. Ya se me escapan los años que nos conocemos. Y también tomo clases con Julián Meneas, de canto. Bien, o sea que tu eje es la guitarra y el canto. Sí. Ahora, en este grupo, estoy volcado a solo cantar. Queremos igual, hay ideas de que el audio también empiece a tocar un poco la guitarra. Y vamos a empezar a tocar también guitarra en el grupo. Y en este caso, ya vamos a hablar de quiénes más integran, pero cómo finalmente se formó Mapas. En realidad, esto empezó porque él me dice una vez que había una peña en Maggiolo. Sí, esa fue la primera vez que nos presentamos. Claro. A dúo. Pero yo creo que surge del encuentro y del asado y de la guitarra y la conexión que tuvimos cuando nos conocimos, que dijimos, che, esto, fijate, es lo que a mí me gusta y esto a mí también. Y fue una conexión desde ahí. Muy genuina. Sí. Yo me acuerdo de esa fecha puntual de Maggiolo, que habrá sido el año pasado, no, el anterior o el año pasado. No, el año pasado, en abril fue. En abril. Y entonces, después de la fecha, me acuerdo que le propuse, che, estaría bueno armar, porque había una idea de venir acá al ideal, al teatro acá. Y entonces... Aún eran dupla. Sí. Y eso nos ocurrió, viste, yo lo venía pensando, porque digo, bueno, el teatro, viste, por ahí está bueno y la dúo, pero también me parece que ameritaba también la voz de él, amerita un poco esto de algo un poco más polenta, ¿no? Digamos que por ahí, por cuestiones de instrumentación, ¿no? Cuando hay un poco más de instrumento, suena un poco más cargada la música, ¿no? Suena un poquito más de potencia. La voz del agua me parece que lo amerita. Y ahí también, los compañeros que ahora vamos a hablar, todos muy amigos, muy... Nos coordinamos de alguna manera, no sé cómo hicimos para esa fecha, y lo terminamos armando y nos quedamos súper a gusto. Ni tuvimos nombre para esa fecha, ni le pusimos nombre al grupo, nada. De hecho, es la primera vez, si no me equivoco, que lo vamos a presentar como mapas. Sí, la segunda. La segunda. La anterior ya teníamos el nombre puesto. No me acordaba de eso. Bueno, pero estamos como con el nombre y con todo bastante, digamos, arrancando. Creo que era la tercera fecha que tengo. Sí. Como grupo. ¿Y cómo salió? Mapas. ¿Por qué ese nombre? Yo creo que tiene sonoridad y habla de... Es un poco enmarca la música que hacemos, que es una música regional. Bien. Yo como varios, digamos, podemos decir que son imágenes, por lo menos por ahora, se podría decir que son imágenes de Argentina, ¿no? De las músicas, digamos, que pertenecen a nuestro país. ¿No? Un poco podríamos decir así por ahora, por el repertorio que se maneja. Hay un poco del litoral, hay un poco del norte, hay un poco de... hay un poco sureño también, hay un poco pampeano, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Bien. Un poco por ahí viene el nombre también. Bien. ¿Y quiénes más los acompañan? ¿A Julián y a Agustín? Mi compañero guitarrista, digamos, el otro guitarrista del grupo, se llama Javier Rivero Boitia, este es el salteño. Bien. Él está más, digamos, abocado a la guitarra más base, podemos decir. Es el director, le decimos el director. El director, sí. Por su, digamos, su ciencia musical que tiene en la cabeza un genio, Javi. Y nos acompaña en el bajo Bernardo Nicolás, nunca me sé el apellido. Daluisio. Daluisio. O el Pepo. Más fácil. Bien. Y en este caso, allí justo estamos viendo en pantalla el flyer que también nos permite anticipar algo de lo que veníamos hablando y haces referencias justamente a estos mapas que nos permiten recorrer a través de la música regiones diferentes, pero allí lo amplían a latinoamericanos. ¿Nos vamos a ir de la República Argentina o nos vamos a quedar acá? En algún momento creo que sí nos vamos a ir. Sí, porque varias canciones que tenemos son de Aníbal Zampallo, por ejemplo, que es uruguayo. Y bueno, el folclore latinoamericano creo que es lo que nos interesa interpretar con este grupo. Bien. Y a propósito de esto, por ahora, interpretando canciones que ya existen, que ya fueron compuestas y tal vez por parte de mapas produciendo, escribiendo, componiendo. Hay una idea, hay una idea de empezar a... También hay cuestiones, me parece, en los grupos que se empiezan a dar un poco por naturaleza también, ¿no? No hay cosas forzadas. Hay ideas. El AUS, estuvimos hablando el otro día, él también me dijo, che, me gustaría componer esto, tengo esta idea. Javi también es compositor, yo también soy compositor. Entonces, mientras se van dando, un poco me parece que se va a ir armando el espectro de la composición, ¿no? Pero me parece que la idea está y ya es algo importante que esté la idea, ¿no? Y aparte, siéndolo ya dentro del grupo varios, sí o sí se van a tener que sacar las ganas. Y sí, además me parece que, más allá de la idea, me parece que empieza a ser una necesidad también, ¿no? No solamente, digamos, una idea de, bueno, vamos a hacerlo, sino que hay una, empieza a haber una necesidad de componer y de decir lo que a uno le pasa mediante la música, ¿no? Que es lo que uno hace, que es lo que uno interpreta. Y en este caso, puntualmente también preguntarles, hiciste alguna mención, pero para repasar específicamente, ¿en Venado o Tuerto ya se habían presentado? ¿Es la primera vez? Sí, en Venado esta es la tercera vez. Vinimos del Ideal, vinimos otra vez a 1927 y volvemos a venir a 1927 esta vez. ¿Y cómo se da ese intercambio y la convocatoria con el público? ¿Qué notan en el espectador que se sienta allí? ¿Diferentes edades, gente que es bien del rubro, llegan quizás a atraer a personas que tal vez son amplios en los gustos musicales o vienen de otro palo? Te digo lo que, la devolución que hemos tenido del público, por ahí hay gente que va porque lo invitó a la pareja o porque un amigo, che, no me acompañás, vamos a ver Folclore esta noche. Y por ahí esa gente que nos dio esta devolución, uh, voy a ir a ver Folclore y yo no me gusta, a mí no me gusta Folclore o no escucho, esas personas terminaron diciendo, che, ¿por qué no tocaron unos temas más? Me gustó mucho, me gustó mucho, la pasé muy bien, no era lo que esperaba porque esto es algo acústico, es una propuesta muy enriquecedora musicalmente, muy linda para cualquier persona que no sea del ámbito folclorístico, folclorero, que pueda venir y que quiera venir, la verdad es para todos. Bien, y en este caso puntual esas canciones que ustedes eligen que ya están compuestas y seguramente muchas serán hiper reconocidas, otras tal vez un poco menos pero que tienen que estar dentro del repertorio, ¿mantienen la esencia de la canción o hacen alguna variación y le dan también cierta identidad de mapas? Yo creo que hay bastante identidad, o sea, yo creo que pasan un poco las dos cosas en realidad. Eso es todo un tema. ¿No? Es algo que se está trabajando también en el grupo, pensar un poco el repertorio en función, estamos últimamente en esta en esta vorágine de pensar en algo más peñero, pensamos en algo en algo más de escucha, ¿no? Se está charlando un poco de eso. Para funcionar en diferentes en diferentes circuitos, ¿no? También me parece que es importante. De todos modos, lo que yo sí rescato mucho es que hay una identidad que tiene que ver con la forma de cantar, con la forma de interpretar, con los arreglos que no necesariamente tienen que ver con algo si es bailable o no, ¿cierto? Entonces me parece que ya hay un concepto de identidad de... Se puede decir, no sé si me gusta tanto la palabra, no encuentro otra, de por ahí, de una forma un poquito más moderna de interpretar ciertas músicas, pero sin perder la identidad de la música que estamos tocando, ¿no es cierto? Que eso me parece que eso es algo que todos deberíamos respetar a la hora de tocar esto, ¿no? Sí, esto es así, ¿viste? Es delicado, porque, por ejemplo, para estudiar una melodía de una canción, una letra de una canción que vamos a interpretar, nosotros vamos a la fuente, quién lo compuso y cómo es la melodía original y de ahí podemos pensar en un arreglo para esa canción. Lo mismo del lado musical, ¿no es cierto? Hay que ver cuáles son los... Bueno, ¿quién hizo esta canción? ¿Cuál es la primera versión del tema? ¿O cuáles son las primeras versiones del tema? ¿Cómo se tocaba en ese momento? ¿Quién fue? ¿Cómo fue su vida? ¿Qué pasó? Totalmente, ¿no? Contextualizan a lo que van a interpretar, lo contextualizan, podemos decir, para su formación y para su interpretación. Totalmente. Y en este caso, hablando de lo que van a interpretar, ¿cuáles son esos músicos que tienen que aparecer, que ustedes eligen, seleccionan, que son los que más se presentan y a ustedes les gustan para luego reproducir en el escenario? Por ejemplo, tenemos temas de Ramón Ayala, que es un gran referente del Hitoraleño. Gran referente. Sí. Difulvio. Carlos Difulvio tenemos dos o tres. Tenemos de Aníbal Zampallo, que es un uruguayo. Bueno, de varios autores del noroeste. Fandermole. De Fandermole. De canciones de Fandermole. Hay canciones clásicas, ¿no? También hay canciones muy clásicas, hasta a veces un poco anónimas, ¿no? A veces canciones muy populares, ¿no? Del repertorio de la música argentina. Que las han... Hay Eduardo Falud, Jaime Dávalos, por ejemplo. Alfredo Dávalos también. Del repertorio de Cafrune, que son obras de autores que están perdidos, digamos, en las regiones. Claro. Y por otro lado, preguntarles, esta noche, hoy hablaban de poder adaptar lo que proponen a diferentes circuitos. Esta noche, ¿cómo se va a dar esto? Onda tranqui, ¿se puede revolear el poncho en algún momento? ¿Se puede aplaudir? ¿Se puede bailar para quien guste? Según lo que despierten ustedes con la música, ¿qué es lo que está permitido? ¿Cuál es el formato que en 1927 esta noche se va a dar? ¿Se puede aplaudir el poncho? ¿Se puede aplaudir el poncho en algún momento? Tampoco. ¿No es cierto? Así que todos los bailarines de folclore que quieran ir a bailar va a haber un bloque muy bueno para bailar. Bien, buenísimo. Y en este caso también preguntarles, buenísimo, que esto se geste en Rosario, más allá de toda la influencia que cada cual conlleva por los diferentes territorios, incluso provinciales de nuestra República Argentina, a la cual pertenecen. Pero, buenísimo, que también lo traigan a Venado Tuerto. ¿Cómo se da por fuera, tal vez, de la ciudad, que lo tenés vos en tu origen? ¿En Rosario encuentran espacios de poder compartir, de poder presentarse, localidades cercanas, otras provincias? En Rosario hicimos un espectáculo una vez en un lugar que queda en la zona sur de Rosario, la Tornería, pero también fue una discusión, una discusión, un debate que tuvimos de empezar a abrir un poco también en Rosario, ¿no es cierto? Porque además todos vivimos ahí actualmente, estamos todos ahí en contacto. Entonces, empezar a generar, por ejemplo, un ambiente que pueda ser de escucha como pueda ser de peña, surgieron algunas ideas, por lo menos hay ganas de este año hacer una fecha grande en Rosario, en algún lugar, más grande, digamos, del lugar donde le hicimos la última vez, de hecho, tocamos una sola vez en Rosario, pero está la idea de empezar a abrir un poquito, digamos, el juego a otras localidades, digamos, empezando por Rosario que es el lugar donde estamos viviendo. Bien, y en este caso, preguntarles también, hacía no muchos años que vienen con la formación de este grupo, por lo tanto, muchas cuestiones se van dando, ¿están abiertos quizás a sumar a algún otro músico, a alguna figura femenina, por así decirlo, o mapas es muy masculino? No, apareció la idea de una violinista, de tener un, además, son instrumentos muy característicos también para tocar estas músicas, ¿no? totalmente. Y venimos ya desde que arrancamos, desde la primera vez que tocamos acá en el Ideal, que ya venimos con ganas de tener una percusión. Todavía no le hemos dado vuelta un poco, no le hemos encontrado el camino a eso, pero me imagino que después de esta fecha probablemente nos pongamos en campaña para eso. Bien, y hablando de esta fecha, porque fuimos recorriendo diferentes aspectos de mapas y de quienes lo integran, vamos a pedirle por favor a mi compañera que ponga en pantalla la imagen, el flyer del evento de esta noche, así ustedes mismos oficialmente pueden extender la invitación, el horario de convocatoria, siempre 1927, mientras esperamos la imagen, nos permite, en este caso, disfrutar de algo para comer, algo para tomar, y mientras tanto después lo que ustedes describieron, que es lo que van a despertar con su música. Así lo tenemos, así que a quien guste para poder, en este caso, extender la invitación para esta noche. Perfecto, esta noche esperamos a todo el que quiera venir a disfrutar del show, es para todo el público, no hace falta que seas un fanático del folclore ni que tengas alguna escucha previa, esto es música para todos, para el que quiera venir, y esperemos que pasarla bien y que se lleven un buen momento. ¿A qué hora es la convocatoria o desde cuándo se puede acercar? A las 21 horas empieza a venir la gente, se puede comer, se puede tomar algo en el lugar y a partir de esa hora, en 1927, esperamos a la gente. Bien, ¿cuál es la duración estimada, aproximada de la presentación que van a hacer? Un poco más de una hora. Quizás un poquito más de una hora. Bien, y seguramente la gente pida algo más y tengan que hacerlo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y por otro lado, preguntarles, ¿se puede hacer todavía reserva, comprar anticipada, ¿cuál es el valor de la misma? Sí, está a 1.500 pesos y la reserva se puede hacer o en el mismo lugar en 1927 o en el número que aparece en el flyer. Perfecto. Algo más que nos haya quedado por decir, que quieran compartirnos en este primer encuentro porque yo los voy a seguir esperando por acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio y por la conversación, estuvo muy bien, nos sentimos muy bien. Muchas gracias a ambos y todo el éxito para esta noche y que Venado Tuerto lo siga recibiendo y lo sigan eligiendo. Vamos, muchas gracias. Así pasaban en este caso dos de los cuatro músicos de Mapas con esta propuesta que llega esta noche a 1927 Multiespacio como siempre ya sabemos las características acústicas que permite también este salón así que para disfrutar del folclore que tal vez no se da con tanta frecuencia tampoco en la ciudad de Venado Tuerto o en nuestra región así que Mapas esta noche desde las 21. Muchas gracias nuevamente el saludo a los demás integrantes que ya los vamos a tener aquí también en alguna ocasión nosotros nos vamos hacia donde mi compañera Eli desde Controles Indica y ya venimos con más.